Hola, mi nombre es Braulio González, estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Andrés Bello y hoy les enseñaré a hacer una ayuda técnica de bajo costo. ¡Manos a la obra! Lo que hoy haremos es el antideslizante y para su confección necesitamos lámina de lija al agua gramaje 180, cinta doble faz, tijeras o carta cartón y se fabrica así. Tomar las tijeras y cortar las franjas del ancho deseado. Se sugiere redondear las puntas para evitar que se despeguen con facilidad. Tomar la lámina de lija, girar y dejar la superficie lisa a la vista. Tomar la cinta doble faz y pegar una tira al lado de la otra sin sobreponerlas, creando la forma deseada. Se recomienda pegar sobre una superficie previamente limpia y a una distancia de 10 centímetros aproximadamente. Se utiliza del siguiente modo. Espero que puedan implementarla y sea de gran ayuda. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!